Dime cuándo dejes de quererme Nunca me lo vayas a ocultar Dime cuándo dejes de extrañarme Luego te daré tu libertad No quisiera que tú me fingieras amor Y dime cuándo no me quieras ya Todo lo que yo te pido Ahora que ya somos novios Cuando ya no quieras tú andar conmigo Házmelo saber Quiero yo vivir contigo Un amor correspondido Lleno de cariño Sin sabor engaños Como debe ser Dime cuándo dejes de quererme Nunca me lo vayas a ocultar Dime cuándo dejes de extrañarme Luego te daré tu libertad No quisiera que tú me fingieras amor Dime cuándo no me quieras ya No te letras Dices que me quieres mucho Que yo soy todo en tu vida Yo también te quiero, yo también te adoro, tú lo sabes bien Pero si algún día el destino, otro pone en tu camino Y si te enamoras, aunque me lastimes, házmelo saber Dime cuándo dejes de quererme, nunca me lo vayas a ocultar Dime cuándo dejes de extrañarme, luego te daré tu libertad No quisiera que tú me fingieras amor, dime cuándo no me quieras ya Dime cuándo no me quieras ya Dime cuándo no me quieras ya